Siendo las 22 horas desde la ciudad de Medellín, damos inicio a esta producción televisiva, cuya noble misión es la de entretener a los que no sintonizan en cualquier pantalla. Nuestro objetivo es hacer un recuento de lo que aconteció en el día, y a su vez, intentar sacarle una sonrisa así. Ja, ja, ja. Sean bienvenidos, señoras y señores, a ¿Qué ha pasado? Buenas noches, señoras y señores. Le damos comienzo al programa más humilde de la televisión con un fuerte aplauso del público que nos acompaña. Hola, ¿cómo estás? Gracias, gracias. Les contamos que en la noche de hoy tendremos a parte del equipo de la emisora de la Policía 96.4, estarán aquí con nosotros Juliet y Juan Diego. Sí, señor. Hablando de su trabajo en esta emisora, pero antes saludamos a ustedes, queridos televidentes. ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Saludamos a las personas que participan a través del numeral que ha pasado y de las redes sociales. Saludamos también a las personas que están en el máster de producción, nuestros compañeros, y a los compañeros de la producción que están aquí con nosotros. Un aplauso para ustedes. Menos, menos, menos para la cámara del centro, cámara dos que llaman, plano general, cámara uno, perdón, plano general, Juan Carlos. ¿Por qué? Porque es un compañero al cual le hemos dado todo nuestro amor, todo nuestro cariño. Nos hemos entregado a él en amistad. Hemos sido unas personas fraternales y queremos ser cercanos a él. Pero para Juan Carlos, este programa es una vasofia, es un guiñapo inaportante. ¿Y por qué nos damos cuenta de eso? Porque en redes sociales él publica fotos cuando hace cámara. En otros programas publica fotos de esos programas, de paso a paso, del noticiero, de las transmisiones por fuera, de la viejoteca. Pero de nosotros, ni una, ni una. Así que quisiéramos aplaudirte, Juan Carlos, desde nuestro corazón, pero ese resentimiento nos lo impide. Dios nos perdone por sentir este impulso negativo, pero algún día lo superaremos. Lo superaremos el día que publiques una foto de este programa humilde. Que quizá no te guste, Juan Carlos. Que quizá te parezca una basura, un escombro audiovisual, pero algún día, algún día, una fibra de tu corazón se moverá y subirás una foto de este programa. Saludamos. ¿Cómo, señor? Pusimos a sudar. Que lo pusimos a sudar. Un escombro audiovisual. Saludamos al profesor de nada, Andrés Mauricio Arias. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme a su programa. Siempre será un placer tenerte acá, Chicho. Juan Negro sí ha cambiado un rosa. Juan Carlos, sí, para mal. Porque es que él antes era muy querido con nosotros, ya no. Y ustedes se saludaban como... Sí, sí, teníamos un saludo como de amiguis. Y ya no. Saludo de amiguis. Que lo hicieron a live incluso. Uno lo hicimos acá, pero ya no. Ya es como, ah, llegó este man. Me mira así como con cara de, miro a este man. Llegó este man, perdón. Sí, duro, duro, muy duro. Bueno, muy triste. ¿Cómo va, Chicho? Muy bien, hombre. Bueno, tendencia, noticia para el día de hoy. Bueno, las noticias han sido regulares, densas. O sea, no regulares, es densas. Después de la ida del Papa. Después de la ida del Papa, todo como que se está acomodando otra vez. Acomodando. Pero acomodando mucho... ¿A la normalidad buena o a la normalidad mala? Es que a eso voy. Normal. Normal. A la normal. Normal. Idad. A la normal. Idad. Ha pasado, han pasado cosas. Se reactivó lo de la investigación por las chuzadas, que hace rato no se hablaba del tema. Entonces se reactivó. La jurisdicción especial. No, hay una cantidad de cosas, pero hay cosas buenas. En las ciudades por donde pasó el Papa, rebajaron los índices de criminalidad durante esos días. Ah, qué bien. Eso dejó el Papa Francisco. Bien, por lo que sea, por lo que haya sido, o porque había mucha policía, o porque respetaron la estadía del Papa, o por lo que sea, bajaron. En Medellín, por ejemplo, no hubo un índice de reducción considerable de los actos criminales durante la estadía del Papa. Ojalá se aproveche el impulso y que nos sigamos comportando así. Que sigamos así. Bueno, hablando de visita del Papa, queremos compartir con nuestros televidentes un video, es un video muy corto, de la jornada del equipo de producción. Este fue un momento en el cual ellos pudieron descansar. Realmente descansaron muy poco, pero sí queremos compartirles este video, porque pues obviamente uno ve todo el resultado, ¿cierto? En las pantallas, lo que hay en las cámaras o frente a las cámaras, pero uno no ve lo que pasa detrás. Entonces, queremos compartir este video donde salen descansando los muchachos, pero obviamente es por... ¿Descansando es un decir? Sí, y es obviamente el resultado de todo el esfuerzo y de todo su trabajo en esta ardua jornada. Aquí está este video. Bueno, ahí está el momentico donde los muchachos... Todos pudieron descansar. Obviamente se iban turnando y nuevamente un aplauso para ustedes por todo el trabajo de ese fin de semana. Tremendo. Menos para Juan Carlos. Tiras para Juan Carlos también. Llamemos a los invitados de la noche de hoy, Chicho. Vamos a llamar a los muchachos de la emisora, de la policía. No, de la policía no, de la policía. Eso es así. Señoras y señores, recibamos con un fuerte aplauso, por favor, al intendente y subintendente, ¿cierto? Juan Diego Carrasquilla y Juliette Salazar. Un aplauso para ellos, por favor. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien. Muchas gracias. Hola, Chicho. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación. Juliette, ¿cómo estás? Hola, Peña, ¿cómo estás? Bien. Tome el asiento. Gracias. Muchas gracias. Yo tengo una duda. La emisora de la policía aquí en Medellín, ¿cierto? Porque es a nivel nacional. Sí. ¿Empezó hace cuánto aquí en Medellín? Aquí en Medellín inició hace, vamos a cumplir 20 añitos ahorita en octubre. ¿20 años e inició como una emisora interna de la policía o siempre fue para que todas las personas fueran oyentes de esta emisora? Siempre fue un canal de comunicación de la policía nacional hacia la comunidad. Iniciamos con 10 emisoras en las principales ciudades capitales y con el transcurrir del tiempo, pues, fueron creciendo hasta llegar ahora a una cantidad de 36 emisoras. Pero las emisoras siempre, desde que nacieron, eran musicales. Inicialmente estábamos buscando esa orientación, entonces estábamos pensando si éramos institucionales, si éramos musicales, si éramos informativas, pero finalmente fuimos encontrando una orientación y somos una emisora institucional que sirve para comunicar todo lo que hace la Policía Nacional y las diferentes instituciones del Estado hacia la comunidad. Juliet, en las emisoras uno tiene que estar muy pendiente de los empates de las canciones o de la canción con cuña o de la canción con locución y si uno se descuida, deja un bache. Si uno deja un bache, o sea, un silencio, ¿qué? ¿22 de pecho? Más o menos, más o menos. Sí, hay llamaditos de atención, hay que estar muy pendientes para que eso no pase. O un feedback del micrófono, o que se quedó abierto y uno, ¡eh, qué hambre! Y en plena canción uno ahí conversando, no, mira que es que mi teniente me puso, no, ¿de qué? Ha pasado muy pocas veces, pero ha pasado muy pocas veces. Más que todo cuando uno está como muy nuevo, está recién llegadito. Pero lo bueno de eso es que ahorita los medios permiten eso como para hacer que eso sea como más cotidiano, que sea como más cercano, como más creíble. Exceptuando a un señor que le dejaron el micrófono abierto y empezó a hablar más de un equipo de fútbol. Sí, no fue, lo alejó más bien. No, eso fue terrible, pero se nos pasó la indignación en 3 minutos 42 segundos. Ya el hombre está trabajando como unicornio. ¿Qué le pasó a Chicho? Se abrió una ventana que no. Como un dragón, tenés un dragón ahí. Se abrió una ventana que no. Se abrió una ventana. ¿Ustedes siempre fueron gomosos de la radio o fue una casualidad empezar a trabajar en radio? Bueno, en mi caso siempre fue una casualidad. De muy pequeño, recuerdo cuando estaba por allá en el colegio en alguna ocasión, había muy poca tecnología y nos prestaron un megáfono para hacer bullita por ahí, para hacer campaña política, para hacer cositas. Esos fueron como mis primeros pinitos. Pero realmente entro a ingreso a la Policía Nacional y nunca pensé que fuera a terminar laburando en las emisoras de la policía. Y Juliette. No, pues igual desde muy pequeña en el colegio también teníamos una emisora institucional que obviamente se escuchaba solo en el patio en la hora del recreo y desde siempre estuvimos ahí. Y decían la hora en Colombia. La hora en Colombia, sí señor, la hora en Colombia. Muy bien, hay una emisora muy importante de la ciudad que se llama Latín Estéreo y a ellos les robamos una sección que se llama Los Saludos y es con todo respeto. ¿Por qué? Porque nos parece una idea genial. Entonces nosotros nos apropiamos de ese término y tenemos también esa sección acá. Señoras y señores, ¿en qué ha pasado Los Saludos? Los Saludos Empecemos con las damas, subintendente Juliette Salazar. Saludos, ¿para quién? Para mi hijo Miguel Ángel, mi esposo y por supuesto para todos los televidentes y los oyentes de la emisora que van a estar muy pegaditos a este programa. Esa es. Muy bien, intendente Carrasquilla. Bueno, no, saludito para mi mamá, para toda mi familia, mi esposa, mi hijo Tomás y obviamente para todos los televidentes de Telemedellín. Chichos, al saludo. Manu Pérez 87 es el usuario de un señor de Instagram, que nos sigue en Instagram y nos mandó anoche una foto diciendo Parcero, ustedes son muy queridos. Me tocó salir a buscar bocadillo hasta ahora para mi esposa embarazada. Les reitero, muy queridos. Eso fue porque anoche hicimos un programa con un chef que se llama Pedro Fernández y habló sobre los casados. Entonces la esposa se antojó y le dijo, mi hijo, quiero bocadillo con quesito. Porque uno de esos casados fue bocadillo con quesito. Entonces se antojó. Un saludo para ellos. Un saludo para ellos. Se fue a comprar bocadillo a las 10.30 en la noche. Y hablando de alimentos y de salsaludos, yo quiero salsaludar a una pareja. Ayer a horas del mediodía yo iba a conseguir mi almuerzo, a cazar, porque yo cazo y veo un animal y lo cazo y me lo como. Y una pareja me dijo, hey, un salsaludo, peña. Entonces yo me volteé y estaban comiéndose una picada riquísima. Pero como que yo mientras veía la picada se me olvidó preguntarles el nombre. Y yo, hey, bien o no. Y le metiste la mano a la picada. No, casi. Yo hice así al señor, hey, no, no, no. Entonces un salsaludo para ellos. No les pregunté porque estaba totalmente elevado. Un abrazo para ellos. Un saludo a los de la picada. Sí, les ofrezco disculpas. La próxima vez que nos encontremos y ya, hey, ¿cuál es el nombre? Y sal saludo así ya oficial. Muy bien. ¿Ustedes les piden saludos? ¿Hacen dedicatorias en la emisora de la policía? Claro, todo el tiempo a través del WhatsApp, a través de la línea telefónica, la gente no ha perdido esa costumbre de saludar a su pareja, de saludar a sus hijos, a su familia. Hay saludos de cumpleaños. De hecho, tenemos secciones de saludos de cumpleaños y la gente siempre quiere estar en contacto con sus seres queridos a través de los medios de comunicación. Y ya se convirtió en la herramienta esencial el WhatsApp, ¿cierto? La gente todavía se emociona muchísimo cuando llega un saludito, digamos, uno va en el carro y mandame un saludito a tal persona, a tal canción, se sorprenden. Y el WhatsApp indispensable. Ha reemplazado ya la línea fija, de hecho. Claro. Bueno, veamos la siguiente imagen para que nos cuenten quiénes son estas personas. Ah, caramba. Ahí está todo el equipo. Ahí está, al fondo, está Wilmer Parra, que es intendente. Le dicen W al aire. Está Silvia Vallejo. Le dicen Silvia. Está mi querida Juliet Salazar. Y ahí estoy yo. Juancho. Juliet, todo el mundo me dice Juliet. Y falta Daniela. Falta Daniela. En ese momento no había ingresado el equipo, pero es una nueva integrante del equipo de la emisora de la Policía Nacional. ¿Ustedes en la emisora siempre están uniformados? Sí, señor. ¿Tienen que estar siempre uniformados, sea el día que sea? Todo el tiempo. Sí, trabajamos uniformados siempre. ¿Y a qué hora salen al aire? Bueno, la emisora funciona a las 24 horas. Sí, 24 horas. Cuando hay falta de personal o se nos van personas de vacaciones, pues de pronto se dejan automático a altas horas de la noche, por ahí hasta las 4 de la mañana, pero siempre hay alguien en la emisora. ¿Pero empieza a qué horas? ¿Cuál programa o con qué? Ah, desde las 4 y 30 de la mañana iniciamos con informacioncita, música, información. Y no suena a la diana. O sea, la diana es la trompeta para despertar a la gente. Ponemos un gallo, ponemos un gallo. Tenemos un gallo, un gallo. Tenemos un gallo entrenado y suena a esa hora. Pero es un gallo real. Sangrado, sangrado. Ustedes lo ponen en el gallo y le hagan lo suyo y le empagan. El gallo de Juliet se llama. ¡Ay, caramba! Voy a seguir adelante con esta conversación. ¡Vuelta al poste! Y forman en hilera, sí. ¡Vuelta al gallo! ¡Vuelta al perro! ¡Vuelta al perro! Y tenían que ir... El perro caminaba en una cancha. Caminando, disparaban al aire. Entonces uno tenía un error y tenía que ir a alcanzar al perro y darle la vuelta, porque si no lo mordía ya... ¿Cómo era que uno decía cuando cumplía una tarea? Orden cumplida. Orden cumplida, mi teniente, mi capitán. Sí. Bueno, y ya, ¿cierto? Sí. Firme, mi valioso. ¿Y te pusieron a coger pispirispis alguna vez? ¡Claro, pispirispis! ¿Vos te pusieron a hacer... Claro, suplicio chino. Hagamos pispirispis. ¿En serio? ¡Ah! Sí, hagamos pispirispis. ¿Cómo son los pispirispis? No, no, eso es eso. Hagamos pispirispis. Sino que en la policía casi ya no se utilizan esos castigos. ¡Ah! Entonces uno los va olvidando. ¿Cuántos lleva? ¿Cuántos lleva? No, no sé. Y zapitos. Vuelva a empezar, vuelva a empezar porque se equivocó. Uno generalmente no iniciaba contándolos, le tocaba volver a empezar. ¡No lo escucho! ¿Cómo es el apellido? Peña. ¡No lo escucho, Peña! ¡Pispirispis, mi intendente! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y toda la compañía al frente de muerte de la risa. Sí, sí. ¿Y cuál era el otro? ¿Y a ver la televisión te pusieron? Venga, Chicho. Y una vez, ¿sabes qué? Venga, Chicho, párese aquí un segundo. Una vez cogieron a dos compañeros peleando. Entonces, el superior los cogió y le dijo, ah, ¿ustedes están peleando? Entonces, vea, los voy a poner a hacer ejercicio juntos. No, de las orejas así. Ajá. ¿De piernas? De pierna. Uno. Ah, dos, tres. Ajá, sí. Y venlo abrazados en el piso haciendo rollos. De castigo. Sí, sí. Sí, es cierto que sí. O se agarraban a la compañerita, por ejemplo, en mi caso, todo el tiempo al baño, dormir juntas. Eso, cuando peleaban. Sí, sí, sí. Y tiene sueño, tiene sueño, en una clase, tiene sueño, venga pa' que vea televisión. Exacto. Y lo ponían en el patio, así, hacer una plancha como la que hacen ahora los crossfiteros, pero en los codos. Era hacer plancha en codo y ese era ver televisión. Veamos la siguiente imagen, ¿cierto? La siguiente imagen, por favor. Este es el tema del día. Ustedes usan mucho las redes para informarle a los televidentes de qué van a hablar y de los diferentes programas, ¿cierto? Sí, señor. De hecho, hace poquito hicimos ese tema también. ¿Qué pasó? ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre? ¿Y cómo era? ¿Cuál fue más o menos el enfoque? Nosotros todos los días colocamos un tema en la mañana. Si ese tema tiene muy buena participación, lo repetimos en la tarde. Y si tiene muy buena participación, lo seguimos en la noche. Entonces, la gente llama y participa o a través del Whatsappoli envían su nota de voz. ¿Y son temas normalmente frescos y tranquilos o a veces son unos temas como complejos o más para la reflexión? Tratamos de mezclar todo, pero de una manera muy equilibrada y sobre todo muy sencilla para que la gente no tenga que matarse mucho pensando para poder participar. Así que sea más como de distensión, pues, la comunicación con ustedes. Generalmente es un poquito jocoso y muy relacionado con los temas que son tendencia en el día. Muy bien. Subintendente Salazar, Intendente Carrasquilla, vamos a un corte y ya regresamos. Recuerden participar a través del hashtag ¿Qué ha pasado? Un aplauso para nuestros invitados. Este es el programa más humilde de la televisión. Hoy estamos con dos integrantes que hacen parte del equipo de la emisora de la Policía Nacional 96.4. Aquí en Medellín, ellos son Juliet Salazar y Juan Diego Carrasquilla. Bueno, resulta que hubo muchas confusiones con la visita del Papa. Algunos periodistas pues dijeron que el Batimóvil, ¿cierto? Yo creo que eso es una relación interna, una relación mental que uno hace por Vaticano, ¿no? Entonces, Vaticano, Batimóvil, entonces puede generar esa confusión. Pero resulta que una vez ustedes hicieron una entrevista ya de varios minutos y le cambiaron el nombre al invitado. Y ya luego él se molestó. ¿Qué fue lo que pasó? Total, estábamos en un programa entrevistando a un artista de salsa. El señor se llama Mauricio González. No se te va a olvidar nunca. Pero cantaba salsa. No, pues nunca. Cantaba salsa y se parecía muchísimo a Mauro Castillo. Y aparte de eso, pues los dos salseros. Entonces todo el tiempo le dijimos Mauro Castillo, Mauro Castillo, Mauro Castillo. Y entonces el señor se aguantó hasta que ya presentamos, lo invitamos a presentar la canción y puso el puño así. Un señor súper grande, moreno, pues él, la última vez que me cambian el nombre. Pero bravo de verdad. Pues se le notaba un poquito el enojo. Y nosotros pues nos fuimos con la canción y no, vea, disculpenos. Y era, no, tranquilos. Yo sé por qué el tipo nos habló de Mauro Castillo, de que había hecho algo con él, aparte tenían el mismo nombre, aparte cantaban salsa los dos. No, fue súper chavo. Pero siguiendo con el tema de la salsa, la vez que vino de Latina Estéreo Jairo Luis, yo siempre le cambié el nombre, fue unas tres veces. Sí, tres veces le cambié el nombre. Y Mauro Castillo nos enseñó el mu-walker de la salsa. Sí, es un paso súper complejo. Un paso muy difícil. Y lo intentamos hacer y perdimos una rodilla y así. Ay, caramba. ¿Hubo gente, algún periodista que se confundió con el nombre del Papa? O dijo Francisco I o Juan Pablo II. Sí, en algún momento a mí personalmente me pasó. Iba a decir who, porque uno tiene ese nombre muy pegado todavía, lo tiene uno muy introyectado. Y mucha gente cree que es Francisco I y no es Francisco. Simplemente se le dice Francisco. Después de cuatro años todavía dicen Francisco I. Pero ustedes estuvieron trabajando ahí también. Sí, claro. Estuvimos ahí y nos pasó algo muy bacano también. Sí, veamos el siguiente video y ya nos contás qué fue lo que pasó. Pero es que exacto. Ay, no. Así continúan los preparativos para recibir a su santidad Francisco acá en el aeropuerto La Llerera de la ciudad de Medellín. Como vemos al fondo, se está en ese momento organizando el Papa Móvil, el cual servirá para que el Papa se desplace por entre los fieles acá en el aeropuerto La Llerera y también para que haga los dos recorridos que están programados en el Papa Móvil en horas de la tarde y así cerrar la visita papal a la ciudad de Medellín. Ahí todo bien. ¿Qué fue lo que pasó? Ahí bien, perfecto. Salimos melos. ¿Qué pasó? Yo ya estaba asustado. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Qué nos pillaría? ¿No se han dado cuenta? No, ¿qué pasó? Bueno, lo que pasa es que nosotros, al igual que una señora que hizo un logro también, logramos vencer toda la seguridad que tenía el Papa. Pero si ustedes son la seguridad. Ah, pero parte de nosotros. Pero estaba la seguridad. Seguro. Bueno, no. A nosotros se nos dio la posibilidad. ¿Quieres que vean? Logramos vencer todos los círculos de seguridad que tenía el Papa, incluso su propia guardia suiza. Y logramos acercárnosle al sumo pontífice. Sí. A mí se me ocurrió, pues, en ese momento, la verdad, uno siente un montón de cosas cuando está cerca de una persona como él. Uno lo queda abrazar. Sí, total. Esa ternura, esa... Bueno, él está recubierto de una gran cantidad de cosas. Entonces, cuando me le acerqué, lo primero que se me ocurrió fue, su santidad, su santidad. Un saludito para la red de emisoras de la Policía Nacional. Ay, terrible. Y nos dio el saludito tal cual. Un saludo para la red de emisoras de la Policía Nacional. Y una cosa, posiblemente, en un tumulto como el que había, a los únicos que le respondió algo fue usted. Total. Cuando yo vi eso, le contestó. Le contestó. O sea, no es que se haya metido. ¿Qué mal les contestó? El padre, el padre. Yo alcancé a ponerle el micrófono y todo. Sí. Y tenía alguien... Y micrófono y temblado. No, total. Y tenía alguien encargada. Usted, por favor, me hace el videito para las redes sociales. Ay, no. Y quedamos súper emocionados. Uy, lo logramos. Cuando fuimos a ver el video. No pude. No pude hacer el video. No, pero no eres tú. Tranquil. No pude. Le dije a alguien. Protección de testigos de acá, en vivo. Y si le dije a alguien que quisiera que no pude. Una cosa que solo pasa una vez en la vida. Se vio sola. No pude. Vuelta al coste. No, ya. Me toca pagar. No, nosotros te perdonamos. Todavía no sabemos cuál es el castigo que voy a tener que pagar por eso. Yo se lo pongo ya. 24 y 31, turno de noche. No, dúdelo. La feliz Navidad al aire, en vivo. Pero esto es muy duro, Peña, porque tú tienes ahí al papa. Y yo tenía enfocado el, o sea, tenía el zoom del celular como para tomar una foto lejana. De esas cosas que uno no cree. Y salimos corriendo. Y cuando yo le di grabar, me empezó a grabar el estomaguito del papa. Y yo, Dios mío, y me devolví. Pero ya era imposible, pues, no me alcancé. No, pero mira, no te preocupes. Si alguien se debe estar sintiendo mal en estos momentos, es la mamá del niño que le pasó para el golpe. No, no, que la mamá del niño. Debe tener un cambio de conciencia. El señor que frenó. No, no, debe estar conciliando el sueño, el freno, el sueño apenas. Pero que quede en todo. Todo el planeta Tierra vio que sus Mercedes fueron los hijos que llegaron hasta allá y estuvo el cubo. Que el video no exista, pero todos vimos que ustedes coronaron. Coronaron, saludo papá. Existe el video, de hecho, lo logramos rescatar, pero pues no se escucha de pronto tan clarito. No, doble. Vector Mora dobló la madre Teresa, doblen ustedes el papa. Va a tocar. Buena idea, no sabíamos ese truquillo de televisión. Veamos la siguiente imagen para que nos digan qué es esto. Ay, por Dios. ¿Qué pasaría? Estas son las poli... Polianchetas. Son las poliendulzadas. Poliendulzadas, sí. ¿Es solo para septiembre o es todos los meses? No, lo trabajamos en septiembre más que todo, pero hay ocasiones especiales. No dejamos pasar como el Día de la Mujer, el Día de la Madre, el Día del Padre. Del locutor. Como para de pronto hacerle un reconocimiento a esos oyentes que están ahí siempre pendientes, interactuando con nosotros, llevando la emisora a otras partes. Poquito, pero con cariño, ¿cierto? Poquito, pero con cariño, sí, sí, sí. Y se entrega, que es lo más importante. O sea, se promete la poliendulzada, la gente se la gana, participa y se entrega. ¿Y qué tienen las anchetas? ¿Comidas y de dotación? No, digamos que... Ración de campaña. Eso, ración de campaña. Me cato, me cato. Me cato, me cato. No, no, no. No, las albúndigas del ejército. No, no, no. No, 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 no. No, pero hay cositas que son ricas. Tiene más sabor, Claudia, de Colombia, que esas albúndigas. No, digamos que te vas a cine y te llevas un de todito, una gaseosa, unas salchichas, varias cositas. Usted mete mecatico para el cine, ¿ah? No, claro. Eso es un poco humilde. No, no lo compras ya, no lo compras ya. Ya, ya, las crispetas en la bolsa de la casa. No, Julieta, usted es de las mías, claro, las crispetas están a 22 mil pesos. Olvídate. Llamala, requisara la entrada. Pero la dignidad no tiene precio, Chicho, la cara de la bolsa. Eso es complejo. Bueno, ¿cuál es la canción que más está sonando actualmente en la emisora? Bueno, ya superamos un poquito despacito, ¿cierto? Bien. Gracias, señor. Así que no. Gracias, señor. Ahorita estamos con mi gente, que está muy fuerte. De J-Bag. Sí, estamos con la canción de Carlos Vídez, que también está muy fuerte. Robarte un beso. Exacto. La de Karol G, a ella, que también sigue siendo... Y Bailando Fue, ¿qué tal? ¿Cómo le ha ido? La nueva de Andy Rivera. Ahí va, ahí va por buen camino. Lo que pasa es que en ese momento hay una competencia muy fuerte, por decir, hay muchas canciones muy buenas, y abrirse espacio sobre esas canciones es... Y la de Maluma y Pipe Peláez. Excelente. Súper también. Yo diría que va como de tercera en ese ranking, diría yo. O sea, ¿la programación es urbana 100% o no? ¿O varían según horario? En un principio estuvimos como unos 10 años siendo muy urbanos, llegándole con una programación a un público muy juvenil, pero ahorita quisimos ampliar ese espectro e incluir salsita, incluir vallenato, incluir musiquita popular, para llegarle a un público más extenso, más amplio. Hay una figura en la radio que es muy particular, y es esa persona que da consejos. Pero, bueno, dar un consejo no tiene nada de malo, sino que hay unos que ya creen tener una superioridad moral para decirle a los oyentes qué hacer. Entonces, eso lo convertimos en una carrera, porque si la gente lo está haciendo, ya volvámoslo oficial y convirtámoslo en una carrera universitaria. Aquí está, señoras y señores, psicología con énfasis radial. Ajá, y tenemos acá otro oyente a esta hora del mediodía, ¿sí? ¿Con quién hablamos? Ay, hola Chusadito, mi nombre es Leslie Tatiana, y resulta que un hombre con el que yo salía me dejó, y ya tengo 19 semanas de embarazo, y ese hombre no responde al teléfono y tampoco al WhatsApp. Ay, mi amor, pero bueno, entonces, el consejo que yo te doy, porque el Chusadito soy, es que debes entonces ponerte a trabajar para que sostengas a esa criatura que nunca va a tener un papá. Chusadito, venga, le digo. Chusadito, yo ya no sé, en el colegio yo estoy grabada de Harvard. Ay, mi amor, pero eso le pasa por pierna y suelta, mi amor. Tenemos otro oyente a esta hora en la línea que nos acompaña. Chusadito, no me cuelgues. ¿Aló? Si lo tuyo es abusar de las personas y a su vez tener una audiencia que disfrute con la miseria de los demás, estudia la carrera del momento. Locución con énfasis en psicología. Ah, pero yo ya hice doctorado en esa vaina. Si cursaste hasta cuarto de primaria, tienes un uso precario del idioma español y careces de compasión por el prójimo, eres un digno aspirante para... Locución con énfasis en psicología. Vea, madre, si usted está cansada de que le pongan los cachos, entonces, pues, hágale la misma a ese perro, páguele con la misma moneda. Ahí me tiene a la orden si quiere, mamita. ¿Usted está rica o no? Usa tu bagaje a guardia entero y tu sabiduría de cantina para llevarle ese mensaje correcto a todos tus oyentes. Sí, seas papi. Obtén tu título en tan solo dos fines de semana que además lleva tu especialización en animación de eventos, tarimas y tablados. Locución con énfasis en psicología porque el rating es del abusivo y del morboso que nos oye. Y aparte, pueden ver todos los videos del penúltimo, del fanpage del penúltimo TV y otra campaña es que trate bien al oyente. Trátelo bien. No importa cómo se llame, no importa... No importa sus problemas. Trátelo bien. Si el oyente llama es porque necesita una compañía. Entonces, por favor, cariño, les recordamos que hoy publicamos un nuevo video. Ya está al aire en el fanpage. ¿Ustedes tienen diferentes programas en la rejilla o en la programación? Claro, claro. Tenemos diferentes programas. El de la mañana siempre es como el más importante, ¿cierto? Sí, un programa informativo donde contamos a la gente lo que es tendencia, la agenda informativa del día y el estado de las vías. Pues, una información muy oportuna que le sea útil al oyente. ¿Y al mediodía qué tienen? La batalla de los éxitos. ¿Y esa es cómo? ¿Cómo la batalla de los éxitos? Enfrentamos... Quisimos enfrentar canciones de diferentes géneros cuando pasamos de ser muy urbanos a ser ya más tropicales. Entonces, quisimos vincular a todas las personas y saber qué género, qué tipo de personas nos escuchaban al mediodía. Si los reguetoneros, si los que les gusta el vallenato. Entonces, allí enfrentamos un reguetón, un vallenato, una salsa, un popular. ¿Y el imbatible es quién? ¿El reguetón? No, no creas. La gente... Exacto, a eso voy. Se enfrentan es las generaciones. Ah, ya. Sí, ¿me entiendes? Y ya perfilaron el público. Pues, eso les dio un perfil, ese programa. Y qué público creen o quieren ustedes... Más o menos personas entre los 20 a los 45 años, que es muy difícil porque ahí confluyen públicos de una generación y de otra, pero estamos con esa locura y nos ha dado un buen resultado. Ah, muy bien. ¿Y ustedes les gustan estos géneros o son más de, por ejemplo, la salsa? Pues, personalmente, no. A mí me gusta toda la música y mi idea es complacer a la gente, ¿cierto? Obviamente, pues, uno tiene preferencia por la salsita, por el vallenato, por el reguetón. No hay problema. Pero la idea es complacer al público, a los oyentes. Sí, claro. O sea, no podemos programar a gusto de nosotros. Si no me gusta una canción, pero al oyente le gusta, hay que sonarla. Se suena. Eso les iba a preguntar. Yo trabajé en radio hace unos años. No, bueno, hace varios años. Y sonaba una canción que yo detestaba de un grupo español, que se llama Legalización, que ustedes también deben detestar porque es legalización policía, ¿cierto? Entonces, yo detestaba esa canción. Era una canción de escape y el grupo se llamaba escape. Uy. En fin, perdón. Esa canción es una abominación. Perdón, o sea, es personal. Yo sé que hay mucha gente que le gusta, pero a mí, en particular, no me gustaba. Y cuando sonaba, yo me quitaba los audífonos y salía. ¿Cuál es esa canción que a ustedes no les gusta? Pues, la verdad, la verdad, cuéntenos. No, tenemos que responder. O les ponemos en silencio el micrófono. Todos, hay que ponerlo. Censuramos. Hay que decir una cosa. La semana pasada censuramos algo que yo dije y cerraron mi micrófono, pero no el de Peña. Y yo hablo muy duro. Se escuchó un poco. Se escuchó un poco. Bueno, pero lo pueden decir. Nos tapamos los micrófonos y lo dicen. Pasito. Bueno, no sé qué canción. ¿Qué canción no se aguanta, Julieta? Tranquila. Julieta. 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 Pero igual hay otras muy buenas. ¿Qué es el desafío? ¿El desafío es qué? Bueno, es uno de los programas insignes que tenemos porque ya lleva casi todos los 20 años que llevamos al aire. Lo tenemos los domingos. Y allí enfrentamos dos artistas. Pero a Julieta le salió barba en esa foto. No, no, no. Se parece mucho a Jesús. Ahí yo me fui con el artista Marco Antonio Solís y Cris y a mi compañerito se fue con Darío Gómez. Se parece también al invitado anoche. ¿Y lo hacen a diario? No. ¿Los domingos? No, solo los domingos. Solo los domingos. Sí, de hecho, me atrevería a decir que es uno, si no, el programa más escuchado los domingos de 10 a 12. Bueno, falso o verdadero, Julieta, tu amor platónico es Enrique Iglesias. ¿Verdadero? Sí. ¿En serio? ¿Por qué? Sí, sí. Sin pesada la vida me ha parecido súper bien. Pero físicamente, porque el hombre no canta mucho. No, 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 no canta mucho, pero físicamente me parecía muy lindo. Pero tengo que confesarles que me gustaba más con el Lunarcito. Eso yo iba a preguntar, Julieta. Sí, sí, sí. Julieta, estamos conectados con el Lunar Soti. ¿Vos tenés claro cuándo es Enrique pre-Lunar y Enrique pos-Lunar? No, yo creo que ese amor platónico era el que tenía el Lunar. Sí, ¿cuándo se borró el Lunar? Nunca nos dimos cuenta. De un momento a otro ya no tenía Lunar. Sí, sí. Muy bien. Hay generaciones que son tan, tan, tan jóvenes que les tocó sin Lunar. Sí, señor. ¿Cómo así? Él tenía Lunar, sí. Sí, tenía Lunar. Bueno, y admiras, falso o verdadero, admiras en el fútbol a James Rodríguez? Falso. ¿A quién? Rame el Falcao. Bien, 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 bien. Falcaísta en corazón. Sí, total. Sí, sí, sí. Peñas falcaísta. Falcaísta. Me parece que es una persona que logró demostrarle al mundo entero que, o sea, uno se puede parar después de una lesión y continuar o el inconveniente que se le presente a uno en la vida y lo admiro demasiado. Y tú juegas fútbol también con tu hijo a veces, ¿cierto? Sí, de hecho, hubo etapas donde de pronto el papá no podía estar muy cerquita y pues no podía dejar al niño como con ese vacío del fútbol y tocó meterse a la cancha y ponerse los guayos y jugar fútbol. Hablemos de algo importante y es esos mensajes que te envían tus seguidores y tus enamorados por redes sociales. Bueno. A ver, no, lo que pasa es que uno trata de pronto de ser muy amable a veces y la gente se confunde. tiende a confundir, pero. Pero los que yo leí son tiernos. Pero afortunadamente. Ninguno ha pasado de la raya. No, no, no. Algunos, no sé si es porque se limitan al uniforme, que son muy respetuosos, pero la gente manifiesta mucho cariño y eso es muy chévere. Sí, son respetuosos. Y los que ya son más, más, como más insinuantes, si es por el interno y ya son personas que de pronto uno les pone una barrera. ¿Y qué te escriben? ¿Qué te escriben? ¿Violemos la ley? Sí, algo así, algo así, algo así, algo así. Te invito a un concierto para delinquir. Que espóseme, que yo por esa policía me dejo capturar. Bueno, contras así. Claro, yo tengo un, podrías vender, vendo libros de piropos para policías, claro. María, mil. Y a Juan Diego, ¿cómo le va con las oyentes también? ¿O no? No tanto, no tanto, pero sí, sí, uno también tiene su fanática. Uno tiene lo suyo. Sí, sí. Sí, por ahí está llegando. Tremendo. Venga, espóseme. Mentira, mentira, es que a él le llegan muchos. Ah, pero a uno le da penita a eso. Falso o verdadero, 15 hermanos. 15 hermanos. O sea, 16 o 15 con vos. Conmigo somos 16 y contando. No, 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 hasta ahí, hasta ahí. Y el único que está en la policía, ¿so es vos? Ah, y otro que está en la policía, Jorge Alexander, que es menor que yo, el que me sigue en la larga lista, también se decidió. ¿Y es oyente o no? También se decidió. Él me dice, yo te escucho por ahí, vos sos muy pato. Ah, qué sé eso, hermano. Es en serio, no hay apoyo ahí. Oíste, no hay cariño. Esa es otra pregunta. Dentro de la institución se volvió también como una costumbre escuchar la emisora de la policía y... Claro, ahorita que tenemos una programación más variada, más crossover, nos escuchan mucho al interior de la policía. Y también tenemos una red interna, que es la PoliRed, entonces desde las oficinas la gente nos puede escuchar desde los computadores, que tienen esa restricción, pero pueden escuchar la emisora de la policía. Y esa la manejan ustedes también, o es la misma señal que va online, en Real Audio. Ah, bueno, sí, recuerden, 96.4 o en colombia.com, ahí también la pueden oír. En Tunein también estamos, bueno. Y es, pero en la web de la policía no está. Sí. En www.policía.com.co, sí, ahí aparece. Muy bien. Para terminar este bloque, Juan Diego, ¿cómo así que te gusta todo lo que tenga que ver con las vacas? No, no, mi animal preferido, o sea, me gustan mucho los animales, pero me gustan mucho las vacas, no sé por qué, me gusta el ganado, me gusta el ganado. ¿Por qué? Pero pues, hablando de fincas, de ganado, de terneros y de todo ese cuento, me gustan las vacas. Ganaderos. Venga, ¿ustedes están 100% con la emisora o les toca hacer otro tipo de labores, por ejemplo, patrullar, retenes? Pues, obviamente, somos policías y nos capacitamos en toda la doctrina de ser policías, pero el tiempo no nos da para desarrollar otras actividades a partir de lo que hacemos en radio. Sí, porque si no, ¿quién pone despacito? ¡Claro! Señoras y señores, un aplauso a nuestros invitados, vamos a un corte y ya regresamos. Continuamos con el programa más humilde de la televisión, se llama ¿Qué ha pasado? Recuerden que en UNE ahora estamos en el 216, 216 para que nos busquen ahí, por favor. Y antes de continuar con nuestros invitados de la emisora de la policía, quiero que, por favor, le demos un aplauso a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Cali que nos acompañan. ¡Eso! Ahí están, my people. Que ellos deben ver cómo hacemos este programa y dicen, ¿yo por qué entro a estudiar esto? ¿De qué semestre somos? De octavo. De octavo semestre. Está un poco tarde, muchachos, pero bueno, ya es mejor terminar. No, en psicología les valían algunas materias. Ya terminen y luego sí, derecho y bueno. Eso, sí, valían. Los tres primos semestres les lo valen en cualquier otra carrera. Bueno, veamos la siguiente imagen para que nos cuenten de qué se trata. ¿Listo? Aquí está, Te protejo. ¿Qué es? Bueno, Te protejo es una estrategia de la Policía Nacional que ha sido enfocada directamente a proteger a los más pequeños, a los niños, a los menores de 18 años que son muy vulnerados hoy en día porque la mayoría de los padres están cumpliendo con sus deberes y los niños pasan demasiado tiempo solos. Entonces, esta estrategia está alineada directamente para que la gente denuncie casos de maltrato, casos de niños que de pronto quedan mucho tiempo solos. Y pues es más que todo eso también a través de las redes sociales se está muy pendiente de los niños, invitando a los padres de familia a que estemos revisando a qué lugares están ingresando los niños. O sea, la emisora también presta un servicio social. Claro, ese es más que todo nuestro enfoque, muy social, muy educativo y muy preventivo. Bueno, ustedes al momento de hacer los turnos utilizan efectos, voces, hacen eso que se ponen voz de ardilla. Estamos probando un nuevo personaje en la radio que cuenta chistecitos para hacer un poco más amena la programación. Se llama Bolillito. Pensamos en ese nombre. Bolillito y Esposín. Pero por unanimidad decidimos llamarlo Poli Chistocito. Poli Chistocito. Ah, bien, porque Poli son muchos chistosos. Exacto. Muy bien, muy bien. No, es que hacemos esa pregunta porque hubo una época de la radio finalizando en los ochentas y en los noventas donde era muy usual escuchar como una voz de ardilla para contar chistes. Porque la primera fue Pochito, Pochito y Chepa, en Veracruz. Entonces, aquí queremos hacerle un homenaje a ese bello momento de la radio. Listo, aquí está con ustedes. El exceso de alcohol está en judicial para la salud. Ley 30 de 1986. Prohíbase del extenio de bebidas en brigantes a menores de edad. Ley 124 de 1994. Vení, por favor. ¿Qué pasó? ¿Dice algo mal? ¿Qué hice? ¿Dice algo? No, es que... ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, jefe? ¿Me está preocupando? Es que ya tenemos tu reemplazo. Perdón. Mi trabajo es bueno, excelente. Yo pedí un préstamo. No, jefe, por favores. Me parece muy injusto. Mi trabajo es excelente. ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo van? ¿Qué han hecho? ¿Todo bien? Mucho gusto. Ve, precisamente. Le presento a Claudio, nuestro nuevo locutor. Claudio. Una voz nítida, joven, clara, hermosa. Un bozarrón. ¿Qué tuvo? ¿Qué tuvo? ¿No, no? ¿Qué tal, hombre? Claudio es un excelente locutor. Además, hace voz de ardilla que cuenta chistes. Es ideal para las emisoras. ¿Cierto, Claudio? Sí, claro, jefe. Muéstranos, muéstranos. Que había una de sus soldados en plena batalla y empezó. No, no, no. No, no. Llegame ya ahora quedo afónico. Los mejores amigos, pues, los mejores amigos del mundo. Bobos y joder. La gran joder que los grabó con los jodos. No importa, mejor cuente otro chiste, hágale. Es un tipo que salió en una moto de México hasta Argentina. Hay que contar que con este... Bueno, tenemos todos los capítulos en el penúltimo, en el canal de YouTube del penúltimo. Esta vez es de la primera temporada, la segunda. Ese es de la primera. Ese es de la primera. Tenemos todos los capítulos. Tenemos, digo, como si fuera socio, pero es un programa que nunca me volvieron a invitar. Pero los tenemos, lo siento como mío, en el canal de YouTube del penúltimo. Y... Hay un término ahí que vos lo nombraste ahora mientras estábamos viendo la nota y es el tubo. ¿Qué tubo? Que es la forma de referirse a la voz. Pero es más importante en la radio tener un tubo o tener empatía con los oyentes. O no tener una buena voz, pero ser dinámico en el turno para hablar, para programar. Eh, yo digo que esa voz de tubo, esa voz de locutor o la silla. Yo digo que eso como que ya pasó a la historia, como que ya no gusta tanto o no es tan necesario. Sí. Por lo que hablábamos, que a la gente le gusta más lo fresco, lo natural, lo cotidiano. Ahorita, pues, digo yo que tiene más, más éxito una persona muy jocosa, muy dinámica, que sea inteligente, que brinde muchos contenidos y que complazca a la gente. Dos preguntas, ¿la programación la hacen ustedes mismos o hay alguien solamente encargado de programación? O sea, ¿el orden en el que van a salir las canciones? El Ministerio de Defensa, de Justicia, ellos mandan la programación. No, tenemos mucha libertad en el tema de la programación al ser una emisora institucional y no tener compromisos comerciales. Eso es muy bueno. La programación la hacemos entre todos. Eso es lo mejor. La hacemos entre todos de acuerdo al gusto de los oyentes y de acuerdo a lo que es tendencia, lo que esté sonando, lo que esté de moda. Y la otra es, había un programa hace mucho tiempo, en la mañana, que enlazaba todo el país. ¿Hay algunas franjas que enlazan toda la cadena de emisoras o ya...? Ya no lo estamos haciendo porque, pues, cada ciudad o cada comunidad, cada lugar del país tiene su propia idiosincrasia, su propio gusto, su propia dinámica social. Entonces, no es como tan efectivo enlazar unas emisoras y hacer un programa de pronto desde Bogotá. La radio, de todas formas, es muy local, entonces es mejor... No es por ser regionalista, pero hay programadores de radio o directores de emisoras que a veces no entienden eso. Entonces, enlazan programas de otras partes y ocurre lo que dice Juan Diego, que no es que no guste, sino que no se entiende muy bien. Porque está lejano al día a día de cada persona. Exactamente, la radio es muy local. Eso ocurre. Ocurre mucho. Bueno, y por último, quería preguntar, ¿cuál es el programa que siempre han querido hacer y no han podido? Es decir, por tiempo, por condiciones técnicas, porque ahí no suena esa música... O entrevistar a quién. O entrevistar a quién, pero ¿cuál es el sueño que tienen y que, pues, puede pasar? A ver, para nosotros es muy estratégico los temas del día, tocar temas. Y hay temas que llaman mucho la atención, temas que son muy polémicos y, pues, obviamente no lo podemos hacer. Ah, bueno. Temas muy jocosos, de humor pesadito, de pronto temas... Ah, sí, más por ese lado. Sí, más por ese lado. Pero programa como tal, uno que se piensen de hacer un programa y que no... No hemos tenido la libertad de hacer, pues, todos los programas que nos hemos podido cranear dentro de nuestras mentes. Pero lo que de pronto nos para o que nos limita es de pronto, pues, ese carácter institucional, social, preventivo, educativo, que no nos podemos salir mucho de ese espacio. Y en medio de esas características que dijimos ahora de tener voz o ser dinámico, ¿cuál es el perfil de cada uno que ustedes dicen, bueno, este es mi punto a favor y con el que yo conecto con los oyentes? ¿Cuál es el de Julieta? Bueno, yo creo que la energía, la manera de saludar a la gente, de conectarme a ellos, porque uno trata como de decir, hey, es que estoy muy aburrido, no sé qué, y uno trata como de ponerle... Y también hay como roles dentro de cada uno de las personas que hacen parte de una emisora, ¿cierto? Sí, claro. Sí, en la emisora, pues, obviamente hay una persona muy seria y que maneja mucho los deportes, que es W, Wilmer, que está allá. Hay una persona muy dinámica, muy alegre, muy divertida, que es Juliet. Yo soy el más serio. Mentira, es que él también es... Es el jefe, es el jefe. El jefe, claro. Él es el jefe. Este es el jefe. Por favor. No, él es el jefe, pero él hace de todo. Él es serio si le toca y también se ríe con uno parejo si le toca también. Señor director, queremos saber quién hace el turno del 24 y 31 que queda. No, ya eso está. Ya eso está firmado y planificado. Eso se supo en la visita del Papa. En la visita del Papa. Ahí lo decimos. El Papa dijo. De Vaticano andaron a decir que... ¿Y cuál es el rol de Silvia y de Daniela dentro de la emisora? Bueno, Silvia y Daniela son personas que hace muy poco están en la radio, se están formando. Entonces, estamos buscándoles ese perfil. Pero igual, pues ya hacen parte de toda la programación, ya salen al aire, ya tienen sus propios programas y están ahí en esa búsqueda de un perfil. A petición del público y de los muchachos, vamos a dramatizar el momento. Entonces, digamos, Peña en este momento es como el Papa. ¿Sí o qué? ¡Ay, no! Bueno, pues yo tengo cara de seminarista, no sabía que podía llegar ya a ser Papa. Peña es el Papa, Peña es el Papa. Pongámosle un solideo. Su merceta. Su merceta. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? Yo estoy acá. Entonces, yo soy el de seguridad. Yo soy el de seguridad y digo que me descuido. ¿El Papa cómo estaba en ese momento? Yo era el Papa Móvil. El Papa en ese momento estaba en el Papa Móvil. Ah, bueno, te me vas a ir acá. El Papa Móvil, como pegaste un tubito y saluda. Nosotros ya teníamos la... Entonces yo era el de seguridad y yo digo, no, está mal. Pero entonces vos vas como aquí o el de seguridad estaba. O sea, el de seguridad está por aquí. El de seguridad está acá. Yo soy el de seguridad como, ah, este man es policía, este man es policía, no le va a hacer mal. El de seguridad ya me había sacado como cuántas veces. Cuatro veces. Tenemos música para ilustrar el momento. Vamos a pasar, un momento muy importante. A ver, yo... ¿El micrófono, Juancho? Supongamos que hay un micrófono, sí. ¿No? No, no, no. Es invisible, un micrófono invisible. Recuerde que tenemos hasta la uncia. Es muy hasta la uncia. Momente, momente. ¿Micrófono? Bien. Un micrófono, un micrófono. Un micrófono. Listo, entonces yo soy el de seguridad y digo, ah, qué onda, este man tan cansado. No, pero nosotros somos de la radio, queremos hacerle una noticia al Papa. No, no, no se puede, es el Papa, es el Papa. Usted se descuida un momento. Se descuide yo. Su santidad, su santidad. Un saludito para la red de emisoras de la Policía Nacional. Un saludo para la red de emisoras de la Policía Nacional. Gracias, su santidad. Salgo yo con esa alegría. Vamos a revisar el video. Ah, yo le tomo fotos, yo le tomo fotos y todo. En ese momento que le tomo fotos a Julián, me doy cuenta que no estaba grabando. No grabé nada, un carajo. Y yo, ay, Julián no grabó, Julián no grabó. Exacto. ¿Cuál fue la reacción de ustedes, la conversación de ustedes dos a continuación? No, 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 él era... Yo sé cómo terminó esta historia. El Papa dijo, 22 de pecho. Gracias por vernos. Chao. Es que gracias por ver. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Un saludo al Papa. Un saludo. No, 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 no. ¡Gracias!